con Marte Eugenia Dávila desde Baja California. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada Marte Eugenia. PGR desarticula organización dedical al tráfico de personas allá en Baja California. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Marte Eugenia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También a ti un saludo y a todo el auditorio, por supuesto. Y en efecto, como bien lo comentas, fíjate que hoy en la madrugada la Procuraduría General de la República, pues con apoyo de autoridades también de Estados Unidos, hicieron una detención tanto en el municipio de Tecate como en el municipio de Tijuana, acá en Baja California, de ocho personas dedicadas al tráfico de personas. La verdad es que esta detención se llevó a cabo después de dos años de investigación por parte de elementos de la Unidad Especializada de Investigación en Tráfico de Menores y Personas y Órganos, lo cual, pues, como sabemos, es un delito, pues, terrible y una actividad que cada vez, lamentablemente, cobra, pues, crece, ¿verdad?, en número. Y ante ello, la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia organizada, la SEIDO, la Policía Ministerial y peritos en la materia, pues, hicieron esta detención con el apoyo, insisto, de fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Hubo cateos en varios tejidos pertenecientes a ambos municipios, tanto a Tecate como a Tijuana, y bueno, pues, los detenidos quedaron ya a disposición de la autoridad jurisdiccional en el Centro de Readaptación Social, el Cerezo famoso La Mesa, en el municipio de Tijuana, aquí en Baja California. Y bueno, hasta aquí esta información. Y por otro lado, pues, siguen también aquí las reacciones en torno a toda la manifestación pública que se ha hecho ya a nivel nacional viral y también más allá de nuestras fronteras en torno a la instalación de la cervecería Constellation Brands, que está siendo, pues, objetada por varios sectores de la población. Sin embargo, como lo comentábamos ayer en este mismo espacio, en el punto crítico, pues, ya el empresariado mexicano, en voz del dirigente nacional y también de los dirigentes locales, reiteran este llamado a que este tipo de temas que son del orden empresarial no se politicen. Sabemos de buena cuenta que el gobernador Kiko Vega de la Madrid, Francisco Vega de la Madrid, hoy estará por allá en la Ciudad de México en algunas reuniones con personajes que también tienen que ver con este tema, básicamente, con el corporativo de Constellation Brands y también con algunas autoridades federales. Hasta aquí mi reporte. Agradecemos mucho tu reporte desde allá, desde Baja California. Marta Eugenia Dávila, que tengas muy buen día. Igualmente, buen día para todas y todos y buena tarde. Hasta luego. Bueno, extraordinario este inicio de mes. Me encanta el mes de marzo. Estaba diciendo hace un rato en una entrevista, el mes del amor, de la amistad. Para nada, nada que ver. Este ya se acabó. Ahora estamos en el mes de la primavera. Qué bueno, pues, finalmente es un mes. Hemos estado muy asoleados, ha estado muy, muy padre este día, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México.